Madre mía, madre mía, chacho, Madre mía, madre mía, las campanas, eso significa que son las nueve y media de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a todos a una nueva edición de Sur FM, del Sur Despierta. Muy buenos días, mi gente más linda del mundo mundial interestelar. En el día de hoy nos encontramos en Pájara, como puedes comprobar, Pájara Pueblo. ¿Por qué? Porque en el día de hoy se celebran los 200 aniversarios, el 200 aniversario de Cofete, donde comienza la vida. Y así reza lo que es la loneta que hay preparada, años de vida, 200 años de vida, que hay preparada para ese evento. Y en el día de hoy, no tenemos imágenes de nuestro tiempo, pero en el día de hoy cuento con un hombre tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, ¿verdad? Tan pequeño, que para beber agua necesita acompañar a un adulto porque se nos ahoga. Chicho Neria, muy buenos días, bienvenido a Pájara. Buenos días, David, buenos días. Bien, muy bien, mira, eso ya lo repetiste el otro día, lo del agua. ¿En serio? No, no, dije lo de la piscina, que te salpique bien un tsunami. No, 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 lo del agua, lo del agua. Vete a la hemeroteca esa que tanto te gusta y vas a ver que lo estás repitiendo. Poco ingenio, poco ingenio, ya, está claro. Bueno, con montones, ¿eh? Buenos días, Fuerteventura, buenos días, Mundo, buenos días, Ontario, y buenos días... ¿Se escuchaba bien todo? ¿Se escuchaba bien? ¿El qué? ¿El programa? No lo he estado escuchando, le quité el sonido para no hacer interferencias. Pero bueno, vete y compruebalo ahora en lo que voy diciendo. Pues sí, nos encontramos en la capital del municipio, nos encontramos en el pueblo de Pájara, que es donde se encuentra el ayuntamiento de toda la zona sur de la isla de Fuerteventura, y bueno, uno de los municipios más importantes a nivel turístico, por lo menos europeo, con toda seguridad por el número de visitantes que cada año va creciendo más. Y como decía David, pues nos encontramos aquí para la celebración o el acto de presentación de lo que es el segundo centenario del poblado de Cofete, donde el alcalde de Pájara, Pedro Armas, y supongo que el resto de concejales, harán una presentación de los actos que se van a realizar el fin de semana que viene. Vamos a estar en el pueblo de Cofete, y bueno, ahora nos dirán más o menos por dónde van esos derroteros de estas celebraciones. Bueno, según estoy viendo en la loneta, pone del 16 de febrero al 17 de marzo, es decir, es un mes completo. Un mes entero, un mes entero, como los carnavales largos de antes, que duraban un mes entero. Bueno, pues ya nos explicarán qué tipo de actos se van a ir realizando durante prácticamente este mes de celebración del caserío de Cofete o del pueblo de Cofete. El tiempito hoy nos ha amanecido, pues, despejadito, fresquito, fresquito. Aquí en Pájara hace fresquito, no tiene nada que ver con la costa de nuestro sur. Buenos días, vengo acolchadito, vengo acolchadito, Chicho. Sí, sí, no, es que había que venir. Yo me puse... Él es el novato. El novato, el Joaquín. Ah, vale. La cámara aquí delante. ¿Me pongo pequeñito así, David? Bueno, pues... Me voy a poner casi, casi a tu altura. No tengo ningún problema. Hoy hemos amanecido con Calima. Ayer el día estaba de auténtica película, de auténtica película. Ayer me acerqué a la lajita y fui a comprar un par de tomatitos para hacer después un potajito, ¿no? Un potajito, un potajito que ya hice. Compré calabacines, compré calabaza, compré rabanitos, compré de todo y tiene ya una pinta que no vea. Pues bueno, cuál fue mi sorpresa, que me encontré allí después en el Oasis Wildlife. Me encontré con Guazimara Cabrera y que insistió en que diera una vuelta. Yo no había estado nunca dentro de lo que es el Oasis, dentro de lo que es el parque o el zoológico, como denominamos. Y bueno, me quedé gratamente sorprendido. Es un lujo. Es un lujo pasear por ese parque. Es un lujo ver los animales, pero sobre todo el ambiente, el clima que se respira por ahí. Es como si estuvieras en otro mundo, aquí pegadito a lo que tenemos cada día. Fue una flipada, fue una flipada. He sacado un montón de fotos que las pondremos, las pondremos en Sur FM también. Y también tengo un montón de vídeos, David, de la luchada del otro día. Sí, verdad. De Saladar contra el Guamasa, que ganamos de 12 a 10. Y tengo unas cuantas agarradas que también las pasaremos a través de nuestro canal de Facebook y de YouTube de Sur FM. Y el tiempito ahí, ahí se nos va a quedar así más o menos de esta manera. Como yo digo siempre, aquí en el rincón del sur de la isla parece que el clima es otro, completamente distinto. Pero bueno, vamos a estar en esta desitura. Un poquito de calima, quizás se nuble un poco y nos haga algo de lluvia. Eso, más o menos lo que nos pasó la semana pasada. Pero bueno, tiempo fantástico para darse un bañito en playas de Jandía, sin lugar a dudas, donde el agua está a 19 grados y donde ayer me di un baño también, David. Que te acuerdas que te lo decía, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, a ver, el próximo baño tuyo vamos a grabarlo para enseñarle a la audiencia que el director de Sur FM también se baña en las cálidas aguas de nuestras costas. No hay problema ninguno, yo me presto, yo soy como la burga, los nietos de Salimanchi. Yo soy un conejillo de India, me presto para todo. Ah, viste los nietos de Salimanchi, ¿no? Que se autodescalificaron. Guapísimo. Yo leí la noticia esta mañana, no me he metido a verlo mal. La única pena que tengo yo es que eso no se hablase entre todas las burgas y todas las burgas decidieran hacerlo y el premio quedarse de cierto. Eso es un modelo de protesta que me parece bien, como ellos se autodenominaban con conejillos de India, ¿verdad? Me parece bien que lo hagan, pero deberían haberlo hecho todo. ¿Y por qué? ¿Por qué se autodescalificaron? Porque lo que no puede ser es que si el carnaval son media hora, las burgas son media hora, no empezar a quitar 5 minutos en la fase previa de la final, 25 minutos, y en la final en vez de 30, tienen 20. Vale, 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 vale. No es normal que una burga que se pegue ensayando muchísimos meses, solamente le dé 20 minutos de escenario. Un año entero prácticamente, de un carnaval a otro. Exactamente, es ilógico, es incomprensible. Yo lo compartí, digo, me parece que se están cargando poco a poco el carnaval. Ya. Al igual que muchas otras cosas también que vas a ver en Fuerteventura, ¿no?, que se están cargando, pero un modelo de reivindicación muy bien por salir. Yo no sabía, no sabía lo que había sido, pero sí es verdad, es lo que tú dices, ¿no? En cuanto hay unión, la protesta es cuando se convierte en gorda y si no es un tema aislado. Pero bueno, viva la valentía de poder hacer estas cosas con una de las murgas, aparte, más premiadas y que en los últimos años tiene muchísima relevancia, ¿no?, en cualquiera de los carnavales de las islas. Olé, olé por ellos y si esto es una forma de reclamar. Me gusta mucho, me gusta mucho que la gente proteste, que la gente haga saber lo que son las realidades de las cosas, de lo que vemos, el backstage de muchas cosas, ¿no? Ayer vi la entrevista que le hace Jordi Egole a Macarena Olona, que era congresista. Sí, sí. Espectacular, espectacular, ¿eh? Cómo abrieron en Canal lo que es una organización política, cómo nos desvelan que sí, que la política son partidos, son normas, pero que detrás de todo eso hay una serie de señores que no están en las listas de esos partidos, que son los que manejan absolutamente todo. Por supuesto. Llámese empresas paralelas, llámese fundaciones, llámese un montón de gente. Es una pena, porque te hace creer menos en lo que te venden, te hace creer menos en la política, ¿no? Y Olona hacía unos comentarios, bueno, comparaba prácticamente lo que era Vox con mafia, o sea, pero así de claro. Ella cuando decidió marcharse del partido, lo único que ha recibido son amenazas, una detrás de otra. Pero amenazas, amenazas serias, amenazas que estarían a la altura de cualquier camorra napolitana, sin duda alguna, ¿no? A mí lo único que me da pena de todas esas entrevistas, porque de verdad lo digo, es decir, me gusta que la gente sea valiente y lo largue. Pero, conchale, cuando estás aquí, cuando estás metido inmerso en el meollo de la cuestión, ¿no? Es decir, cuando estás ahí, no lo largas, es decir, cuando estás ahí metido, dilo, no tengas que irte y decir, no, no, dilo, y después presento tu baja, pero dilo. Ella decía que se arrepiente, ¿no? Se arrepiente de muchas cosas, de lo que se vio obligada por el tema partido. Yo, ole, por aquel que se plante, por aquel que diga la verdad y por aquel, es lo que comentábamos un día, ¿no? Es una pena que el político no sea persona o que la persona no sea política, sino que haya dos papeles completamente distintos, ¿no? Tú puedes tener unas creencias como persona, perteneces a un partido político y te tienes que tragar cosas amargas que no te cuadran con tu cabeza. Eso no me parece lógico. Pero la credibilidad es decir, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Es decir, a una persona que está trabajando en el instrumento pájaro, por ejemplo, hoy, hoy en día, desde 2019, salga en 2022 y empieza a decir todo lo que ha pasado. ¿Y por qué del 19 al 22 no saliste? Ya, también, también, porque no te plantas al principio, ¿no? Claro, exactamente. Mira, pues mira, pues no, y ya está. No acepto esto y ya está, y punto. Pero si aceptas, por algo será. Sí, supongo. O te va bien, o tienes unos intereses ahí dentro, o no tienes la valentía tampoco. O para poder hacerlo, también hay gente que tiene la posibilidad de ser claro, y hay otro que prefiere callar, continuar y pa'lante. Yo soy de los que me gusta hablar claro, yo soy de los que no me gusta que me hagan perder el tiempo, que lo que esté haciendo sea real y no sea una mentirijilla. Pero bueno, es una cosa curiosísima, ¿no? Ahora en cualquiera de las entrevistas que vea, sobre todo a nivel político, todo el mundo piensa nada más que en el pueblo. Es la única frase que se repite una y mil veces. No, 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 es que esto independientemente de lo que esté pasando con esta ley, con la otra, tal, lo que nos preocupa es el pueblo. Siempre, o sea, faltan 97 días, creo que son, para las elecciones municipales. Y bajando. Y bajando, y bajando, y cada día un día menos. Y bueno, se nota, como se ha notado siempre, supongo que de aquí para atrás, la aceleración de cosas, aceleración de obras, de renovaciones, de quedar bien, de actos, pues, con un fin que, más claro que la UBA no puede ser, y que es captar al votante y generar ilusión en las próximas elecciones y en las votaciones. Muchas veces yo me alegro de porque cosas, cosas que ustedes no escucharán en otros medios de comunicación, lo escuchan aquí, en Sur FM, y de verdad que me alegro, porque con esa intención nacimos, es decir, con esa intención se nació de darle voz al sur de Fuerteventura, pero muchas veces de decir cosas que en otros medios, a lo mejor, pues, no se atreverían a decir o no se atreverían a alargar por X motivos. Pónganle ustedes el motivo que ustedes quieran, ¿no? Pero aquí se dice y se dice alto y claro, y por cierto, tengo que aplaudir en el día de hoy, de verdad lo digo, aplaudir a la ciudadanía de Fuerteventura, aplaudir porque dijo no al Dreamland en frente de la Duna de Corralejo, y, oye, se consiguió en el Parlamento de Canarias tumbar esa declaración insular para que no se pueda hacer ese Dreamland en frente de la Duna de Corralejo. Y intentaremos tener a Luis del Pozo y a la gente de SOS Fuerteventura esta semana con nosotros, la haremos de llegar a esa invitación para que esté con nosotros el jueves o el viernes y poder hablar largo y tendido acerca de todo ello. La verdad que es una buenísima noticia. Muy buena, muy buena, muy buena. Demuestra lo que hemos hablado siempre, David. El pueblo unido jamás será vencido. Efectivamente. Tal cual. El quejarte en la cola del supermercado te ayuda para que se entere la cajera y la vecina que tiene el detrás. Hay que unirse. Con la unión se hace fuerza y cuando se solicitan las cosas y cuando hay muchas opiniones, es porque efectivamente por lo menos hay que discutirlo y no puede ser por orden y ley y mandato y no hacer caso a lo que es la población, a los que vivimos cada día, que sabemos que vivimos del turismo sin duda alguna y que pensamos y seguimos pensando y pensábamos en su momento que Dreamland no es que fuera una cosa absolutamente necesaria para la isla, que podríamos entenderlo como creación de nuevos puestos de trabajo, como nuevas economías, pero desde luego que no donde se estaba planteando y mucho menos con una catalogación de interés insular cuando tenemos un montón de carencias en la isla a nivel abastecimiento de agua, a nivel asistencia sanitaria y le damos a un tema de ocio prácticamente, aunque eso genere nuevas profesiones, le damos la categoría de interés insular. Es una cosa que nunca me entró en la cabeza y que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ahora a través del Parlamento. Lo bueno de venir aquí a pájaros es que claro que se encuentra aquí a la concejala de Cultura, al concejal de Energía, Alumbrados, Servicios y de montón de cosas, el señor Díaz, que nos está mirando ahí con una sonrisa. Lo bueno que tiene Pepe es que tiene siempre una sonrisa, que eso es lo mejor de lo mejor. Sí, es verdad, es verdad. Esa actitud es la mejor. Acércate, acércate aquí. Acércate con nosotros, ¿por qué no? Creo que sí, acércate con nosotros, aquí en el centro, aquí, en el medio de los chichos. En el medio de los chichos. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Dale la vuelta para que te vean aquí todos los radioovidentes. Buenos días. Buenos días, Facebook. ¿Qué hacemos hoy aquí? ¿Qué acto tenemos hoy aquí previsto? La conmemoración del 200 aniversario de Cofete, el poblado de Cofete. Tu concejalía, ¿en qué forma parte en esto? ¿Vas a poner alumbrado allá en Cofete, en todos los sitios? Oye, ¿por qué no? Ayer se puede poner un alumbrado sostenible, fotovoltaico, sin ningún tipo de problemas, en todas las viviendas, por lo menos. Sí, sí, sí. Si es necesario, que creo que sí que es necesario, habría que hacer un estudio lumínico de la zona, porque es un parque natural y hay que andar con cuidado y tener todos los permisos sectoriales, pero sí, es bastante viable ponerlo. Se supone que es una de las propuestas de futuro, ¿no? Tanto en el puertito de la Cruz como en el pueblo de Cofete, todo el tema este de la iluminación. Ya tenemos, de todas maneras, allí hay unas solares, ¿no? Por lo menos por debajo de casa de Mema, por debajo de casa de Carina, toda esa parte de ahí tenemos unas farolitas sostenibles, como dices, y solares, pero haría falta más iluminación en toda esa zona, ¿no? Sí, habría falta modernizar ese tipo de iluminares porque ya tienen unos años y lo que había hace dos años ya ha cambiado mucho a día de hoy. De todas formas, el proyecto de renovables del puertito de la Cruz está pendiente de adjudicación, está todo ya el proceso terminado y está pendiente de adjudicación, así como también el proyecto de energía del Sub-5, Binamar también, estamos trabajando ahí el equipo de electricistas para dejar iluminación a la zona con más seguridad, pero también está contratado pendiente de adjudicación, no sé si ya oye y luego hablaré con el secretario, a ver si ya está adjudicado, tanto uno como el otro. De todas formas, también el carril bici en Costa Garma, una demanda histórica de los vecinos, está terminado, estamos terminando reparando el bosque, la rotonda principal que hubo unos actos, creemos que vandálicos por ahí, dejaron fuera de servicio esa zona y ya está funcionando, y ahora mismo se está reparando toda la zona del bosque, por detrás de la oficina de turismo hacia arriba, hacia el Palmeral, estamos trabajando en ello hoy. Estaba más que abandonado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, hombre, vandalizado, más que abandonado, vandalizado, aparte de abandonado, vandalizado, porque ya el viernes mismo pasabas por ahí por Costa Calma y los semáforos que, para dar seguridad a la gente al cruzar la carretera, y vandalizados lo que son las luminarias de los semáforos, vandalizados, la gente no, hay que tener un poquito más de conciencia cívica y intentar mantener las cosas porque al final lo pagan todos los vecinos de este municipio. Sí, sí, está claro y nos cuesta, nos cuesta dinero a todos, perdona David. No, 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 le voy a comentar a Chicho, porque Chicho lleva reincidiendo en el tema del reciclaje y demás para el tema del carnaval, ¿cómo es esa historia? Porque es el concejal, que es el responsable, coméntaselo. Él es el concejal de limpieza, ¿no? Claro, claro, claro. Y por medio tenemos también el concejal de medio ambiente, que supongo que tendrá esa interrelación, esa sinercia entre las dos concejalías. Una de las cosas que yo reclamaba, que se hizo, por ejemplo, en la Feria del Bonito, era que los contenedores no eran de acuerdo con los residuos que tirábamos dentro, ¿vale? Le ponemos unos contenedores de color azul, donde va todo dentro, y después han comentado alguna vez que hacen la separación de todo eso. Me parece un doble trabajo, me parece que es hacer de más, y que lo lógico sería que hubiera un contenedor amarillo, un contenedor azul, un contenedor orgánico, un contenedor de las cosas que tal. Y yo le decía a David, digo que voy a ser muy duro en lo que son los carnavales, por ejemplo, de los pueblos y demás, de que haya ese tipo de concienciación y dar esa imagen de sostenibilidad que vendemos, como reserva de la biosfera y como ayuntamiento que quiere ser sostenible, ¿no? No sé si ya tenéis eso previsto, con contenedores de colores, o cómo lo hacemos. Y si no te estoy metiendo en un aprieto, que eso es bueno porque así a lo mejor lo hacemos. No, mira, en la Feria del Bonito pudimos ver algunos contenedores de distinto color, que por casualidad, haciendo una visita a una instalación municipal que estaba cerrada hace muchos años, me encontré esos contenedores ahí, llenos de tierra, y se bajaron para abajo, para el plástico, para el cristal, pero estamos trabajando desde la concejalía, se está trabajando, luego le llamaré al técnico a ver cómo va, para comprar grupos de contenedores y papeleras con las cinco fracciones para que la gente pueda reciclar, y luego ya se, esos contenedores se separarán consensuadamente cada contenedor, en cada, digamos, cada pequeño papelera o grupo de contenedores pequeños. En cada uno de la parte del reciclado. Sí, 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 sin problema. Vamos a intentar que estén para carnavales, no te garantizo nada, pero vamos, trabajándolo ya estamos. Era una cosa que yo tenía ahí tal, pero bueno. Bueno, si no se los podemos pedir al cabello insulario de Fuerteventura, que tiene desde el año pasado como 1.300 contenedores distintos, pendiente de que una empresa se encargue de repartirlo por la isla, eso fue lo último que comentaron, y creo que Lola, no Pérez, sino García, ¿de acuerdo? Lola García nos comentaba, ¿no? Pues bueno, esperemos que así sea, y que presumamos de carnaval, de reciclaje, de reutilización y de reducción, que son las tres R's más fantásticas, ¿no? Hombre, sí, la clave de las tres R's, como tú bien dices. De todas formas, ese tipo de contenedores están pendientes de que empiece la empresa que tiene adjudicado el servicio, que no sé si ya, creo que leí en prensa que el jueves, viernes pasado se adjudicó ya definitivamente el servicio. Esos son un tipo de contenedorización totalmente distinto al que está ahora mismo en todas las partes del municipio, porque son contenedores de carga lateral, y estos son de carga superior, son contenedores de mucha más capacidad, que nosotros en Morrojable, en los pueblos, en Pájara, por ejemplo, ya hemos ido preparando los puntos de recogida, en Pájara, Casco, hay tres puntos de recogida. ¿Donde van a ir ya ubicados los contenedores? No, donde irán todas las fracciones. En el próximo contrato está el quinto contenedor también, que todavía el cabildo no lo tiene activado, que es el de orgánica, que tú lo decías, que es una cosa que hay que tener ya instalada, pero vamos, se está trabajando en el contrato nuevo, y ahí irá ya el quinto contenedor, el de orgánica también. Y los contenedores que ahora mismo hay distribuidos por todo el municipio, habrá que ir buscando la reubicación, porque los que estaban actualmente son de carga superior. Entonces viene el camión con la rueda y los descarga la parte alta. Estos son de carga lateral y tienes que tener un espacio donde el camión puede llegar y con el robot cargarlos lateralmente. Ojalá, ojalá que se hagan efectivos pronto, y también, bueno, lo que hablamos, lo mismo que decimos de Costa Calma, el ciudadano, el ciudadano tiene muchísimo que ver en absolutamente todo. El romper un semáforo, el tirar abajo una farola, el destrozar un árbol, va en contra de nuestro dinero diario, de lo que es el contribuyente y de nuestros impuestos. Pepe, gracias por acercarte hasta los micrófonos. Bueno, habíamos venido a esta página, no te hemos hecho ir a Morrojable, ni mucho menos. Y ahora estaremos ahí, pues, para la celebración, bueno, para la programación de este segundo centenario de Cosferde. Luego pensaba bajar a Morrojable, no sé si ya me dará tiempo, porque me acaban de convocar a otra reunión, pero vamos, yo solo bajar a Morrojable prácticamente todos los días. Te vemos, te vemos, te vemos. Y está un 75%. Sí, sí. Está dando por lo menos un 76%. Y no un sueldo tan grande, que a lo mejor ganaba más en la privada. Y sufría menos. Y sufría menos. Bueno, a uno... Le gusta que le den... Salme que a un gusto no pica, ¿no? Y uno llevo toda mi vida acostumbrado a trabajar con el sector del taxi, solucionando problemas desde el taller. Y ahora mismo, pues, mira, escuchar a los ciudadanos. Yo soy una persona que siempre suelo dejar mi número de teléfono, a todo el que me lo pide, le dejo mi número de teléfono. No tengo que coger, y suelo coger el teléfono. Y si no lo cojo, pues, intento llamar... De volver la llamada. De volver la llamada desde que puede, ¿sabes? Y antes lo que hablábamos, lo del reciclaje. Tenemos que concienciarnos y empezar a... Yo creo que empezar por la base desde los colegios, comunidades de propietarios, hay que ir concienciando a la gente de que tenemos que reciclar. Tenemos un territorio muy limitado y lo que no podemos es cada vez ir acumulando residuos. Tenemos que caminar hacia una planta de residuos cero donde todo se vuelva a reutilizar, que simplemente se tira a vertedero un 8, un 10% de los residuos. Porque el territorio, digo, es limitado y hay que ir caminando a reutilizar todo lo que se puede a ese tipo de residuos. Yo, recientemente, visité una planta de residuos cero. La verdad es que te quedas asombrado lo que hoy en día se puede hacer en una planta de esos, la cantidad personal que lleva, que tampoco es tanto personal, y prácticamente sale el 90-92% de los residuos que se vuelven a reutilizar. Imagínate, 90-92% de los residuos. Está claro, a lo mejor el aplicar normativas más estrictas, tipo multas, sabemos que en el norte de Europa tienes un día determinado para tirar el cristal, para tirar el plástico, que lo orgánico a nadie se le ocurre sacarlo a las 12 del mediodía para que se esté pudriendo el sol en cualquiera de nuestros contenedores. A lo mejor al final vamos a tener que aplicar el tesalto para el aire y se hacen las cosas mal, ¿no?, más o menos. Sí, ya, de hecho, hemos estado hablando y hay que cambiar lo que son los horarios de recogida de residuos. No puede ser que a las 3 de la mañana esté el camión despertando a los vecinos, despertando a los clientes que estén en un hotel, con todo el ruido que hace, sobre todo, la recogida de cristal, que es el que más ruido hace. Entonces, llevamos unos meses haciendo una campaña en colaboración con Ecovidrio, con todos los establecimientos comerciales del municipio, bares, restaurantes, etc., para concienciar que tienen que reciclar más. Incluso se les ofrece la posibilidad de tener un contenedor de 120 litros para que lo tengan ahí y llevarlo al punto de recogida. De todas formas, hay zonas en Morrojable que habría que darle una vuelta para la calle San Miguel, una calle que hay que dar una vuelta, no puede ser que en esa calle que es, digamos, el centro neurálgico de Morrojable, digamos, por donde la mayoría de los visitantes entran, el espectáculo que se da ahí diariamente, hay que tener una persona prácticamente toda la tarta ahí pendiente, nada más porque la gente no es capaz de poner la basura dentro del... depositarla dentro del contenedor y muchas veces se deposita mal porque depositan lo que son orgánicos con cristal o con cartón y luego los malos olores y toda esa historia. Esa zona es una zona que hay que darle una vuelta. Hay algunas soluciones que estamos barajando y ya si estoy en la próxima legislatura llevando, con el concejal del ayuntamiento y llevando esas áreas, pues ya tengo bastantes ideas y si no, pues se lo comentaré al concejal que esté, por lo menos la parte que yo he ido investigando y he ido viendo en zonas antiguas, en los cascos históricos, para recoger los residuos. No puede ser que los residuos estén ahí todo el día pendientes, habría que ser una, digamos, un puerta a puerta prácticamente. Habría que hacerlo. Habría que hacerlo en algunas zonas, incluso para cierta gente mayor, gente con problemas de movilidad, habría que hacer un recogido a puerta a puerta también. Son cosas que se están trabajando, que se están barajando y luego ya se les dará forma para que, vamos, digamos, hace falta un contrato más ambicioso en este municipio, no puede ser que en el año 2008 había el doble de personal y medios técnicos que los calle ahora mismo en este municipio, yo sé que en su momento fue por no romper la regla de gasto que imponían a todos los municipios, pero ahora mismo habría que hacer un contrato mucho más ambicioso, tanto en personal como en medios para tener el municipio limpio, que se lo merece este municipio, porque es un municipio puntero y tenemos que devolverlo al lugar que se merece. Sí, sí, lo merece y lo necesita. Está claro, la infraestructura tiene que subir en la misma relación o porcentaje que suben los visitantes. Si los visitantes han subido, se generan más basura, más residuos, los restaurantes trabajan más, está claro que todo influye. Pepe, muchísimas gracias, que te sea muy fructífera la semana, que saques todo para adelante, que el alumbrado esté perfecto y la limpieza y todo de todo. Es un lujo verle la cara, sobre todo con la sonrisita que pone siempre. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Feliz semana a todos los habitantes de este municipio y a ustedes en particular. Muchas gracias, muchas gracias, Pepe. Pues Chillo, nosotros con esto hay un bizcocho hasta la tiguita media. Bueno, hasta dentro de un ratito. Ayer escuchaba, solamente para acabar, una frase de Macarena Olona y hace referencia a lo que tú decías antes, David, de que Sur FM informa a lo mejor de noticias, que quizás alguna otra cadena no lo hace por la cuestión que sea, una cosa que nos toque a nosotros tampoco enjuiciar. Y ayer decía Macarena Olona una frase, que yo creo que es realidad total, y es que se equipara la crítica con la deslealtad. Cuando tú criticas alguna cosa es como que dejas de ser leal, ¿verdad? Fue una frase que escuché y automáticamente la apunté porque es verdad, porque se equipara la crítica con la deslealtad. Y nada más lejos de la realidad. Lo que se aplaude y está bien hecho, está bien hecho, y lo que está mal hecho, o nos parece que está mal hecho, está mal hecho. Y no es que seamos no leales a esa persona porque la critiquemos, ni muchísimo menos. Es solamente dejar lo que está bien, está bien, y lo que no está bien, no está bien, y lo vamos a seguir diciendo y declarándolo, siempre dentro del respeto. Yo creo que nadie es perfecto. Y por último, tienes que desmentir una noticia, David, que me acabo de acordar ahora. El otro día había dicho que Juan Denny se había recuperado, que me alegraba enormemente porque volvía a coger las áreas de festejo, pero no, no es cierto, así que desmentimos, me autoflagelo yo, y pido mil disculpas a Juan Denny, le deseo una pronta recuperación, de verdad que sí, y pido mil disculpas porque no es verdad que el concejal haya vuelto a retomar esas áreas de juventud, de festejo y de cementerio y de natatorio. Para nada, sigue Alejandro Gallarro con las mismas áreas. Era importante, era importante porque a lo mejor fue una información que nos llegó, que no estaba demasiado contrastada y que prometemos no volver a caer en el mismo error. Me da culpa. Chiquillos, paramos un segundito ahora, vamos a retroalmitir. Por primera vez desde Facebook o en radio, ¿eh? Para que tú veas. Poco a poco, poco a poco. Hoy lunes. Poco a poco. Sur FM va creciendo como las olas del mar, como las olas del mar. Buen día a todos y ahora un ratito volvemos a estar con ustedes para la presentación del programa del segundo centenario del caserío de cofete. Estén felices gratis. Chao, chao. Chao, chao, pescado. Ahí está. Ja, ja, ja. Chao. 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 Chao.